Este domingo en Debate Semanal Debate Semanal pone el dedo en la llaga con un revelador reportaje sobre el tema de construcción civil en Guaraz, las disputas entre las dirigencias, las mutuas acusaciones de pago de cupos y las amenazas de muerte. Permanentemente amenazan, hay gente que es foránea, que vienen con armas. ¡David! ¡David, ¿dónde estás? Un desgarrador caso. Familiares de David lo buscan intensamente hace 16 días, pero no dan con su paradero. Ellos no pierden las esperanzas de hallarlo y reencontrarse con él. David, ¿dónde quieras que estés? No te preocupes, todo va a salir bien, te estamos buscando. Viene el tema de fondo. Al minuto 24 de este primer tiempo deportivo municipal 1, Sport Ancashero, Jason Vinces el autor. El Sport Ancash inicia el largo camino para su retorno al fútbol profesional. En vivo, José Malqui habla del equipo, los jugadores, las deudas, la situación actual de la escuadra y lo que vendrá en las próximas semanas. Y buscaremos también un delantero de jerarquía y de nivel. Usted también podrá participar con sus preguntas. Debate semanal, este domingo a las 7 de la mañana.